Voy a comenzar con algo fuerte, alguien me podría decir que película tiene dos chistes sobre el automovimiento y que son graciosos Una película donde tiene como uno de los villanos principales a un niño de 10 años y funciona bien ¿Qué película tiene una crítica hacia lo políticamente correcto como vendríamos diciendo hoy en día? A lo family friendly, crítica pero dura y le sale excelente ¿Qué película podríamos decir que realmente su nombre como este caso Robocop 2 no solo significa la secuela de Robocop sino algo más Que tiene sentido dentro de la película y que inclusive el nombre propio le da otro significado y también funciona bien Señoras y señores, Robocop 1 me fascinó y Robocop 2 agarraron todo lo bueno de Robocop 1 y lo supieron explotar muy bien Y lo digo así, lo supieron explotar muy bien Robocop 2 es la secuela de la película del 87, 3 años después, salida gracias a MGM Tenemos a los mismos actores de siempre Pero en este caso la película va a tratar de obviamente corrupción policial Obviamente el lado más oscuro y salvaje de cualquier ciudad De hecho en el principio es esa parte cruda Todos son pandilleros, todos son malos, todos se roban todos Hay una viejita moviendo unas latitas, pobrecita ahí y casi un auto le choca Y cuando está tirada en el piso viene uno y le dice Señora, ¿está bien? Sí Y le roba la cartera, todo lo que tiene Y después cuando está contando la plata porque es muy malo Vienen dos prostitutas y le pegan en la bola Y después la patean en el piso y le roban también al tipo malo eso A Satan, todo un poco Es una película impresionante A ver, esta es una película impresionante Y es una película, son esas películas que me duelen ver Es como ver los goles de Maradona del 86, ¿no? Es decir, qué jugador, qué jugador que era, qué equipo que teníamos Qué cosas del pasado que nunca hemos vivido Y púchale, púchale, ¿no? Y ver las cosas actualmente hablando y decir Oh, Dios santo Y tirarnos a menos a veces, los más viejitos Más que nada, no sucede eso Pues bueno, a mí me pasa con estas películas que yo En ese momento ya ni había nacido Nací dos años después, en el 92 Pero mirar eso Estas cosas y decir, pucha, qué películas me perdí Dios santo Me perdí en su estrella Pero no me hubiese encantado estar Por lo menos en estas circunstancias Y ver cómo repercutió en Argentina Por lo menos esta película Si repercutió, por lo menos ¿No? Globocop 2 Se trata básicamente De que la policía está peor De la 1 Ya casi están en hueve constante Los villanos Y malosos Malandros Han cautivado Adoptado Agarrado Atrapado Y secuestrado Las calles de Detroit De manera exponencial Y en las calles De Detroit Se vende una droga Que se inyecta en el cuello Y es medio rojito Y obviamente Robocop va detrás de todo esto Resulta que uno de los capos De la mafia Por algún motivo Es un niño De 10-12 años Es un chiquito De hecho hay una escena Donde literalmente Intenta ahorcar A la policía Lois Acá Le intenta ahorcarle una Así que Bravo el pibe Y Es una película Que sinceramente Muestra Dentro de lo que Cabemos Ver Esa crueldad Que también Nos mostró En la primera parte Que De seguir diciendo Este también Hay una crítica Más feroz Hacia las corporaciones Que ven A la gente A las ciudades A las personas Simplemente Como productos Que se pueden Comprar Tranquilamente Tenemos a una Villana principal Que es una Psicóloga Que por Dios Santo Si escucha A una feminista Se va a borrer Loca Dios mío Es el sueño Empapado Cualquier feminista Acá está Súper inteligente Y que realmente No le importa Pisar absolutamente Nadie Con tal de que Su ideal Su genio Sea reconocido Y todas las cosas Y realmente Como todas Corporaciones Todos son Unos ratas Ahí Y acá No tienen Miedo De decirle Ratas Absolutamente Todo Mi sección Favorita Porque parece Que está Dividido En secciones Es cuando A Robocop Los reprograman Unos Recachones Que viene Que viene Que viene De la mesa Ejecutiva Que viene Siendo La parte De las Críticas De los Padres De familia De Robocop 1 O sea Me imagino Yo que salió Robocop 1 Y los padres De familia Estadounidenses Se empezaron A quejar Con MGM O algo por el estilo De por qué Robocop Siendo un muñequito Tan bonito No es para niños No enseña Buenas lecciones No hace Ecoambientalismo Y tiene que siempre Disparar a los malos Y no puede resolver Las cosas Con palabras Y con rosas Y bueno Como dije El sueño De toda feminista Actual Y acá Lo contrastan Con Criminales Reales Que no dudarían En dispararle A un policía A cualquier persona Que se venga por el camino Y que tiene Los menos escrúpulos Posibles Mi sección favorita Fue esa Cuando lo reprogramaron Y el tipo Empezaba a decir Frases cursis Estúpidas Hay una parte Donde Un malo Disfrazado De De entrenador De béisbol Con chicos Que están Disfrazados De De Béisbolistas Pequeños Están asaltando Una tienda Pero son brutales Muy brutales Con el dueño Le pegan Rompen todo Y toda la cosa Entonces El hombre Aprovechándose Los niños Va y roba También También roba Y viene Lois Con el robot Programado El tipo Saca la pistola Y empieza a disparar Y Robocop Baja Desde Del auto Obviamente Las balas No le hacen nada Y él empieza a decir No se preocupe señor Vamos a charlar Y vamos Entre los dos A llegar A un acuerdo Mutuo Para que esta situación No se salga De control El tipo El otro tipo Disparándole Bueno Lois Lo mata Al villano Y se mete adentro Y dice Que te pasa Que te pasa Robocop Ya Estás actuando Rario y diferente Va Se mete al coso Normalmente Atrapa a los chicos Malos Que están Haciendo Sus Maldades Dentro Del recinto Ese Pero no No se mete mucho Si no hay no más Hay no más No se mete ningún cuarto Nada por el estilo Y mientras Ella está deteniendo Los chicos A los jóvenes Malandros Robocop Habla con el cadáver Del tipo De afuera Y le dice Tiene derecho A guardar silencio Pero antes de eso Vamos a hablar Del Econvientalismo Y Y luego Le dice Robocop ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando De De lo Bueno que es la sopa de papa No me acuerdo De una papa Está diciendo Y ella Y ella le responde Robocop Robocop Es que estás hablando Con un cadáver Y Robocop Suelta Tira el cadáver Con asco Y dice Oh Dios mío Creo que estoy Un problema Y faltaban las risas Enlatadas De enseño De enseño Que era tan Tan feo Después entra dentro Y está en la sección De chicos Yo pensé Bueno Que va a pasar Algo heavy Y ella Robocop Hablando Diciendo No chicos Lo que están haciendo Es algo malo Y van a hacer llorar A sus padres Ahora Vamos a hablar De Econvientalismo Y uno Y uno dice Vete al diablo Algo así Y él dice No Malas Malas Palabras Causan Malos Sentimientos Vamos a hablar Con respecto A eso Y mientras Empieza A dar un discurso Moral Los pibes Se la toman Se escapan Y bueno Y él queda Como un tarado Ahí Como diciendo Miren chicos Estas cosas De ser Family Friendly En la policía No funciona Y menos Cuando hay Realmente Crímenes Y personas Que están dispuestas A matarte Por nada Y es muy pesado Y esa fue La respuesta Del autor Hasta A esos padres De familia De aquella época Y de la actual Me imagino yo también De que No todo Se resuelve Con palabras Más que nada Cuando hay violencia De por medio Me parece Un mensaje Muy realista Y que actualmente No se da demasiado Porque obviamente Políticas Obviamente Redes sociales Y obviamente Críticos comprados Que como te van a defender Esta clase de cosas Lo más interesante Para mí Fue El niño villano Un niño villano De 12 años Que Vende drogas Que El tipo Como dije Hay Una parte Donde hace Una mini Redada Una casa De juegos Así Tipo Sucua Los que Son de Argentina Sabrán Era un tipo Sucua Donde hay maquinitas Y todas esas cosas Y Entra Robocop Con su compañía Lois Allá adentro Robocop Agarra A un policía Corrupto Y lo medio mata Lo trata De basura Lo peor De lo peor De lo peor Y lo es Atrapa Un maleante Con el niño Y el niño Le Casi la mata A lo es Poniendo un cable Entre el cuello Y todo eso Y la chica Obviamente Intenta Zafarse La situación La realización O el arco De este niño Es Simple Es un niño Malo Que Es inteligente Que es manipulador Y que A su corta edad A su corta edad Pudo llegar a un Alto cargo De la mafia De la droga Por decirlo De alguna manera El niño muere De una manera Muy correcta Sé que Sé que La frase Que acabo de decir Suena Terriblemente Mal fuera de contexto Y en contexto También Pero realmente Acá Lo que viene siendo La dramatización De la muerte Del niño Yo lo interpreté Como Realmente El crimen No paga El crimen Te promete Muchísimas cosas Como dinero Y poder Y por más Que seas Y si Aún Que seas Algo tan Puro e inocente Como un niño Si Llegas a estar En esa situación Realmente Tu vida No importa nada El crimen Se lleva A quien sea Y es un mensaje Para los niños Fuerte Conmovedor Y puntual Listo No se va con rodeos No lo Endulzan Pasa eso El niño muere Por haber estado Detrás O vendiendo Drogas O sea No vale la pena Y lo muestran Tranquilamente Lo muestran De una manera Gramática Sin ser Grosero Nada por el estilo Y realmente Fue una parte Muy conmovedora Porque uno decía Bueno Este niño está muerto Porque es malo Y es malo Y es malo Es malvado No es un niño Que juega A ser mafioso No, es un mafioso Que es niño Y cuando llega A ese final Por un robot Maleante Y toda la cosa Yo me quedé Como diciendo Wow Que mensaje Por lo menos Lo que interpreté Yo Que mensaje Tan impactante Conmovedor Dramático Certero Y puntual Listo Va al punto Va al grano Y Y no Tiene Que Como dije En principio Endulzar Absolutamente Nada Y que Hoy en día 2022 32 años Después del estreno De esta película Se me es Imposible Imaginar Que Haya O haya Alguna película Que se atreva A hacer Este mensaje Puntual Para los niños Simplemente Ahora se limitan A que un adulto Diga Niños Nos roben O algo Por el estilo Y nos muestran Las consecuencias Tan Tan Habida voz Es algo Que Escandaliza Por un lado Pero realmente Creo que Funciona bien De vez en cuando El escándalo Se puede utilizar Bien Y acá Lo han Utilizado Muy bien El protagonista Tiene también Su momento Porque hay una parte Donde En En el primero Nos explicaron Que El Hijo Y la madre Se mudaron Después de que Supieron que Él había muerto Y acá En la segunda parte Muestran a él Viendo a su Ex familia Y como Recordándola ¿No? Y Uno de los peores Momentos Cuando digo Peores momentos No me refiero A que esté mal escrito Sino que Que peor momento Para el protagonista Es cuando Le dicen Una y otra vez Que Walker O Walker No es el nombre El coso No me acuerdo Nunca el nombre De Robocop De verdad Pero bueno Menciona el nombre De Robocop El de verdad El humano Dice Ese murió Sos un robot No sos una persona Sos un robot No tenés que acosar A esta chica Sos un robot Sos un robot Y cuando él Enfrenta a su esposa Porque él La vigila Y supuestamente Eso le hace recordar A la mujer A su marido Y toda la cosa Y al final El tipo Diciendo Toca mi cara Entre rejas Toca mi cara Y dice Se siente muy frío Es que eso Soy un robot Y como la deja ir Y esa parte sentimental Humana Que queda en Robocop Lo exploran ¿Cuánto? 10 minutos Y te sacan Esa maravilla Te sacan Esa escena Fantástica Como él Haber destrozada Desde el fuera Y como no puede Hacer nada Por lo que Dicieron a él Sin son consentimiento Es un momento Triste Bajo a la película Pero Necesario Para que entendamos Que Robocop Sigue siendo humano A pesar de que Está en ese cuerpo Cyborg Y todas esas cosas Lástima que no Lo siguen explorando Porque la historia Se va para otro lado Acá Lo malo Que le puedo decir A la película Es el CGI El CGI El CGI El Robocop Cuando El Robocop El Robocop Malo Porque hay un Robocop 2.0 2.0 Por eso Se llama Robocop Porque hay un Robocop Que es un 2.0 Bueno Este Robocop 2.0 Bueno El Robocop Malo Es un Mafioso Del montón Que no destaca Mucho Pero el CGI Ahí está El CGI De Robocop 2.0 Y como camina Robocop Sinceramente Son de las peores Cosas que he visto Esta película La verdad En el 1 Lo sentí un poquito Más Normal La camioneta De robot Que hacía Robocop Acá lo veo Demasiado Constracturado No me convence Entiendo que Quiere hacer Como un robot Con los ruiditos Y toda la cosa Pero es como Que si me lo hubiese Nerfeado El movimiento En Robocop Como si me hubiese En la primera Teníamos la versión 1.0 Y acá Me lo pasaron Al alfa O sea Me lo retrocedieron Me lo Me lo agregaron No sé Como decirlo Me quitaron La visión Desde el movimiento De Robocop Lo veo demasiado Estructurado No me convence No me gustó Y si fuera un detallito Chiquitito Tal vez ni siquiera Lo mencione Pero es Tan grande Y tanto tiempo En pantalla Que al final Sinceramente Me distrajo De la película Me sacó De la película Entiendo que Habrá querido Ser el tema De Robocop Más 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 robot Pero no funciona No funcionó Si hubiese Querido Hubiesen agarrado El Robocop De la primera parte Hubiesen dicho Mirate Como te movías acá Y moviste así Exactamente así Sin cambiar nada Hubiese sido Perfecto El Robocop 1 Tengo la sensación De verlo Un poquito más De movimiento Aún siendo robot Y me convenció Pasó muy desapercibido Pero acá Se mueve Tan Estructurado Que no 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 me terminó De convencer Que me sacó mucho De la película Y odio Sacarme de la película De verdad Por algo tan tonto Pero que se muestra Tanto en pantalla El Robocop 2.0 Es un segerí Malísimo Se nota que En su época Hace 32 años Atrás Anduvo muy bien Envejeció mal Como se dice Siempre en esta Parte de cosas Lo veo muy Muy 30 FPS Guajua No lo veo Muy mal Lo veo muy mal El movimiento De ese robot Pero malísimo Yo tengo miopía Tengo Esas cosas Muchos problemas De visión Y cuando lo vi Realmente Me estaba mareando Y no No es No es que estoy Exagerando Para la crítica No, no De verdad Me estaba mareando Me sentí muy mal A lo mejor Me pasó lo mismo Con los robots Estos malos Que pusieron Pero acá Realmente sufrí El movimiento Del robot 2.0 No me gustó Para nada Un mensaje Antidroga Muy certero Un mensaje También que dice Que los ricos Y poderosos Son monstruos Y ratas Como Que hay políticos Que realmente Están dispuestos Hasta negociar Con un niño De 10 años Que es mafioso Pero tiene mucha plata Constal De salvar Su trasero O sea Le da duro A la izquierda Y a la derecha Y parezco Como nadie No se sabe hacer Y bueno Como dije en un principio Hay dos chistes De automolición Acá Que Que son personas Como yo Se van a rey Entiendo Que no es un chiste Regraciado Entiendo Si pasa en la vida Real es malo Si pasa en ficción Es chistoso Y esto pasa en ficción Es chistoso Por triple Hay un comercial Donde un tipo Dice Oh no Perdí todas mis inversiones Mi familia No me quiere Y ahora No tengo trabajo Y ahora Una pistola Se la ponen a 100 Y pau Y se tira al costado Y sale el logo De la corporación Del Robocop Corp No se que cosa Aquí Si vas a tener Un trabajo seguro O sea Imagínense Lo bajo Que caen Las empresas Para literalmente Promocionar Su producto Sobre Algo tan Tan Vago Y tan frío Como es El El La automolición Ay Dios mío Como hablo Como un tarado Disculpen La autosuicidación De las personas Te lo muestran acá Hacen ese chiste Uno se ríe Pero Es así Y De derecha Y de izquierda Le dan Pero duro Y parejo A ambos Y obviamente Ahí está la policía Que tiene que hacer Su trabajo En fin Una película Recomendadísima Yo les sugiero Ver la uno Y después la dos Para que vean La evolución Y también Para que vean Algunas cosas Que este tienen Que dan referencias A la uno Son cosas puntuales Pero te ayudan A tener una mejor Experiencia En esta película Si ven primero La uno Y después ven esta Me dijeron Que hay una tercera Parte Estuve viendo Algunas pequeñas Reseñas Con spoiler Y toda la cosa Y dicen Que es una Pésima película Me encantaría Verla por mismo Y desahogarme Lo que puedo decir De esta película Es que agarraron Todo lo mejor De la primera La explotaron Al 300% Salió un buen Producto Con sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero en definitiva Un 850% Como el anterior O le voy a poner Un 860% Creo que es un poquitito Más Mejor que Que la primera Más desarrollada Dura más tiempo Pero igual que la primera Que se me pasó volando Pues acá Casi dos horas Y se me pasaron Volando Tranquilamente La disfruté De principio Me encantó No hubo tanta sangre Como la primera Que si había más Exploración Pero los momentos Gores que hubo Fueron efectivos Y eso es lo que importa Que sean efectivos No que haya Exceso de Para que nosotros Digamos Ay Dios mío Que violento Sino que Son efectivos Puntuales Y listo Y ya está Y ya está Ahora si Por un parte Me despido Les pregunto a ustedes Que les pareció Robocock 2 Buena, mala, fea Divertida, aburrida Me encantaría Escucharlo en los comentarios Y ahora si Por un parte Me despido Les deseo a ustedes Un hermoso día Una suscripción Siempre me ayuda Y vemos Lo que hacemos después Dios me lo bendiga A todos Especialmente A ustedes Ateos Y muy especialmente A ustedes creyentes Y será hasta Nuestro siguiente Video Besitos Muah muah Adiós hypot traffico $1 2 3 3 3 1 4 3